Movilizaciones como las que realizó el MOVA DEF el último día del trabajo O ceremonias fúnebres como las del cementerio de Comas en el denominado mausoleo senderista Serán actividades que se sancionarán con pena de cárcel en nuestro país Y es que el Congreso de la República aprobó tipificar el delito de apología al terrorismo Proyecto de ley que permitirá modificar el artículo 316 del Código Penal Con esto le estamos poniendo coto a todas estas marchas, a los mausoleos Porque de una manera u otra se está haciendo proselitismo, se está haciendo apología al terrorismo Y eso es lo que nosotros tenemos que ser duros en el cementerio Se necesitaron 70 votos para aprobar el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos La iniciativa buscará también sancionar con severidad a maestros o docentes que incurran en estos delitos Todas aquellas personas que a través de imágenes, radios, redes o televisión Hagan algún tipo de apología específicamente al terrorismo Van a ser sancionadas de 8 a 15 años En caso también lo hagan en presencia de menores de edad Y también en caso de que sean docentes, maestros El Frente Amplio fue la única bancada que se opuso al proyecto de ley Y es que ellos exigían que así como se condenaba la apología al terrorismo También se haga lo propio con el terrorismo de Estado Esta modificatoria alcance a estos delitos de genocidio, desaparición, tortura, discriminación, corrupción Porque creo que es muy importante darle una señal al país De que la lucha frontal de los demócratas es contra todas estas formas que minan y atentan contra la democracia Es que esto no se convierta en una herramienta para justificar la persecución Por ideas que quienes tienen el poder sientan que son contrarias Para quienes sientan que el debate es un debate que quieren eliminar, presidente El dictamen será enviado al Ejecutivo para su promulgación Una vez hecho esto, se tendrá que modificar el artículo 316 del Código Penal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!